¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270-526 o llamar en directo al 91764-7491 y por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Hola amigos de Getafe Radio. Desde este apartado, os comento las siguientes noticias. Ha quedado abierto el plazo de preinscripción para el Máster en Gestión de Políticas de Igualdad curso 2016-2017. Está disponible en tres modalidades. Máster, Especialista y Experto y se puede cursar a distancia a través del campus virtual lo que permite que cada persona adapte la formación a su ritmo. Estamos hablando de una información que hace pública la Universidad Carlos III de Madrid. Este programa va dirigido a personas interesadas en formación en el ámbito de las políticas de igualdad, en particular en el conocimiento de la legislación sobre planes de igualdad, conciliación u otros aspectos que las leyes actuales están exigiendo en el mundo laboral. En esta línea, el Máster es especialmente importante para la formación de profesionales de recursos humanos, de instituciones o empresas que precisen preparar planes de igualdad o que requieran la contratación de agentes de igualdad. El programa del Máster responde a todas estas demandas de la sociedad actual, no sólo mediante módulos de conocimiento que preparen expertos o especialistas en áreas tan fundamentales como la legislación o la conciliación, sino también como un módulo de metodología cuyo objetivo es proporcionar las herramientas precisas para la elaboración de planes de igualdad de conciliación o de otros requeridos por la legislación española actual. No se olvida de quienes puedan tener interés por el conocimiento de aspectos diversos de la cultura de la igualdad que también están bien contemplados en el programa. Ahora una noticia que ya es tradicional en la Comunidad de Madrid y es la siguiente su majestad la reina doña Leticia inaugura la 36 edición de la Feria Internacional del Turismo. La presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha asistido hoy en los recintos feriales de IFEMA a la inauguración de la 36 edición de la Feria Internacional del Turismo presidida por su majestad la reina doña Leticia. Fitur el punto de encuentro global para los profesionales del turismo y la Feria Líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica llega tras un año récord para el sector en la Comunidad de Madrid que con toda probabilidad habrá cerrado 2015 a falta de conocerse los datos del pasado mes de diciembre con una cifra récord de cerca de 11 millones de turistas que nos han visitado. Ahora amigos de Getafe Radio entramos con las noticias del municipio de Getafe. La empresa municipal de limpieza del Ayuntamiento de Getafe Lima ha realizado un operativo extraordinario de limpieza de puntos de contenedores en todo el municipio. El objetivo es mejorar continuamente la calidad de estos servicios para situar a Getafe como ciudad referente en limpieza. De esta manera además de las diferentes tareas de limpieza rutinarias programadas durante el año se ha desarrollado entre el 15 y el 18 de enero la limpieza de puntos de contenedores aportando un beneficio extra a los vecinos. Los trabajos se han realizado mediante la técnica de hidrolimpieza con agua a presión y una disolución de productos desengrasantes y desinfectantes con aditivos aromáticos. además de la limpieza del contenedor se consigue mantener en perfecto estado higiénico sanitario tanto el interior como el exterior de los contenedores de la vía pública. Lima desarrolla un plan de limpieza continua de contenedores incluyendo cuatro limpiezas anuales de todos los contenedores de carga lateral y limpieza quincenal de todos los soterrados además de dos limpiezas anuales más exhaustivos de los mismos. Otra noticia del municipio de Getafe a partir de la próxima semana se crearán las comisiones que van a dirigir el proceso de presupuestos participativos abierto a todos los vecinos mayores de 16 años en los diferentes barrios. Desde el próximo lunes 25 de enero hasta el 9 de febrero se desarrollará este proceso en los centros cívicos. Primero de los barrios el primero de los barrios es Buenavista y el calendario completo se puede consultar en la página web del ayuntamiento www.getafe.es El pasado mes de noviembre a través de la delegación de participación ciudadana se abría el proceso de inscripción a los vecinos y vecinas para formar parte de las comisiones encargadas del proceso de presupuestos participativos para 2016 El gobierno municipal ha establecido una cuantía de 3.500.000 euros para repartir entre los diferentes barrios de Getafe durante este año 2016 Los interesados en participar aún pueden hacerlo para ello pueden solicitar más información y formalizar su participación en los distintos centros cívicos o el propio día de la creación de las comisiones El proceso continuará abierto aunque para mayor eficacia desde el área de participación ciudadana se recomienda formar parte desde el inicio Ampliando la información conocemos que la comisión participativa de Buenavista se reúne el 25 de enero a las 8 de la tarde Getafe Norte lo hace el 27 de enero a las 7 de la tarde Los Molinos lo hace el 28 de enero a las 8 de la tarde La Alóndiga lo hace el día 1 de febrero a las 7 de la tarde El Bercial 1 de febrero también a las 7 de la tarde Juan de la Cierva 1 de febrero a las 7 de la tarde Centro el 2 de febrero a las 7 de la tarde Las Margaritas 2 de febrero 7 de la tarde San Isidro 4 de febrero 7 de la tarde Perales del Río 8 de febrero 7 de la tarde y Sector 3 9 de febrero a las 7 de la tarde Todas estas comisiones están instaladas en los centros cívicos salvo la de centro que se está constituida en la fábrica de harinas Bien amigos pues con esta información detallada del calendario de toda la de la constitución de las comisiones pues me despido hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!